Eh, elegante que lo que, Visa Rap, grabate Villa Rap Si me avisa cinco estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un peso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene comp' Eh, dos de tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el Visa en la Villa en Tintín Lo más duro tomando un puntín, moviéndolo brick Una reposera y una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche las sogas brillan Dale tu ratre, vete que llegó el que más le mete Nos cruzamos por las redes pero no fuimos al garete Mi combate siempre activo, migo 24-7 Siente donde no hay testigo, sigo metiendo caliente Se lo ve re crudo Nosotros somos turros a menudo Hacemos lo que ninguno pudo Si hablan de más los dejamos mudo, te lo juro Si lo aviso cinco estoy porque sabe cómo soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Cucucumbia 420 pa' los negros Delegate que lo que, Villa Rap Esto no es letra, rutina De la machorra a la más fina Desde el barrio a Argentina Rompiendo tarima Matando la liga La letraba Dima 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 Gracias por ver el video.